Miles de manifestantes protestan en Sao Paulo con pancartas y gritos contra la discriminación estructural hacia negros y mestizos en una jornada que conmemora el 133 aniversario del fin de la esclavitud en Brasil. La población afrodescendiente representa el 55% del país y masacres como la de la favela de Yacarisiño al norte de Río de Janeiro ponen de nuevo el foco sobre los abusos cometidos por agentes de policía. La mayoría de los 27 civiles muertos eran jóvenes negros. Ha pasado más de un año desde que comenzó la pandemia y seguimos igual, sin ninguna mejoría. Nuestra gente está muriendo, la están asesinando. A pesar de la prohibición de realizar operativos policiales en las favelas por la pandemia, ha ocurrido una masacre como la de Yacarisiño. Esta manifestación es por la vida, las vidas de quienes mueren diariamente, sino a manos de la policía, por el hambre y ahora también por la falta de vacunas. Nadia, madre de uno de los asesinados, también se muestra indignada. Volvemos a ser parte de esta lucha para demostrar que ni el coronavirus, ni siquiera una bala puede matarnos. Queremos vivir, solo eso. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acusado de racismo por varios sectores, llegó al poder con un discurso de mano dura contra la criminalidad. Tras el operativo del pasado jueves en la favela de Yacarisiño, los policías de Río de Janeiro portarán microcámaras en sus uniformes para registrar sus acciones. Una nueva ley con la que Bolsonaro intenta frenar la erosión de su popularidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!